Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido hoy, domingo. Tengo que confesaros que tengo sueño, estoy cansada y estoy un poquito irrepunente. Bueno, hoy es el último día de la escuela, hoy es domingo. El domingo, como sabéis, es el día del Señor. Y en esta escuela nos tomamos muy en serio el cristianismo, así que por eso hoy es para nosotras domingo de porno. Tenemos el placer de tener con nosotras a una veterana de la escuela, una perra sorprendente, curvilínea y elocuente. Bien, María. Bueno, buenos días. ¿Se me escucha bien? Bien, buenos días a todas, a todos, a todes. Veo que sigue llegando gente, no me lo explico. O sea, estamos cansadas, tenemos fama, estamos repunentes. Esta taza de purrema. Llevamos aquí muchos días y, bueno, pues está siendo un poco cansado, pero, bueno, muy guay que estéis aquí de domingo para hablar de porno. Yo ya sé que el porno llama, entonces, bueno. Bueno, en primer lugar, así como esta parte más institucional que se hace siempre, ¿no? Pero esta vez de verdad, ¿no?, agradecer a Masturíes que haya montado estos jornales, que yo creo que sirven para poner a Asturíes en el mapa del feminismo, de un feminismo combativo, de un feminismo inclusivo. Y creo que, bueno, que lo estáis haciendo muy bien. Muchas gracias a todos los que estáis aquí con todo el cansancio, con toda la repunancia de llevar aquí varios días escuchándonos. Y, bueno, pues hoy también pretendíamos que fuera el día así como más distendido. Después tenemos a Les Greques, que nos van a poner aquí unas cancioncines muy guays para moverlo. Pero, bueno, empezamos con el porno, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el porno? La pregunta que planteo aquí es si otro porno es posible, ¿no? ¿Qué vamos a hacer desde los feminismos con la representación sexual? Y, bueno, vamos para allá. Otra cosa que también quiero decir, la gente que nos estáis viendo desde redes sociales, no vais a ver el PowerPoint que está viendo aquí las personas que están in situ. La problemática es que el PowerPoint contiene imágenes pornográficas, entonces tendríamos muchos problemas si lo difundiésemos en redes sociales. Bueno, vamos a pensar, ¿no? Vamos a repensar el porno, ¿qué hacemos con el porno? También os quería decir que hay un poco de trampa, ¿vale?, en el programa. Cuando me llamaron la gente de AMA para estos jornales, pensamos en hacer un taller, en hacer algo participativo. Teníamos todo el subidón de que lo podíamos hacer presencial y pensábamos nosotros que íbamos a poder hacer aquí lo que nos diera la gana. Pero, bueno, sabemos que no, con la situación que tenemos, pues no nos impide, ¿no?, de alguna manera hacer algo mucho más dinámico. Entonces, bueno, vamos a sustituir esta idea de taller por el de chapa amena, ¿vale? Voy a dar una chapa, voy a intentar que sea lo más amena posible. Si en cualquier momento, yo voy a ir planteando preguntas, ¿vale?, si en cualquier momento me queréis parar, queréis intervenir. Yo sé que dificulta un poco la dinámica, ¿no?, pero, bueno, me podéis parar en cualquier momento, podéis intervenir o, si no, quedaros con todas estas preguntas que yo voy a ir formulando y después, en el tiempo de preguntas, pues intentar tratar de, como decíamos en el taller, de repensar esto juntes, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es el porno, ¿no? O sea, yo creo que también cuando vamos a analizar algo, ¿no?, ¿otro porno es posible? Bueno, pues vamos a la base, ¿no?, vamos a la raíz, que es el porno. Bueno, cuando pensamos en el porno, seguramente, ¿no?, decimos porno, a todos se nos viene una imagen clara a la cabeza de lo que es el porno hoy en día, en el siglo XXI, el tipo de imaginario que muestra esta pornografía, pero, bueno, ahí estamos hablando también de una industria, ¿no?, de la industria pornográfica, ¿qué está montando?, ¿qué está mostrando ahora esta industria pornográfica? Bueno, pero vamos a ir, como os digo, a la raíz, ¿no? Si pensamos ante la pregunta, ¿qué es el porno?, bueno, pues el porno principalmente es un sistema de representación, ¿no?, es decir, es un producto cultural, histórico, económico y político. Vosotros estáis viendo el power, yo lo voy a ir contando todo para que la gente que esté en casa, como no está viendo el powerpoint, pues pueda seguir también el hilo del debate, ¿no? ¿Qué pasa con el porno?, ¿no?, si teníamos, vale, es un sistema de representación, ¿en qué se diferencia de otros sistemas de representación?, ¿no? Lo que tenemos ahora como el consenso que hay a nivel internacional, ¿no?, de qué es el porno o cómo podríamos saber que algo es porno o que no es porno, ¿no? Vale, pues en primer lugar, dicen que tiene que mostrar una sexualidad explícita, a que nos referimos con sexualidad explícita, ¿vale?, pues desnudos, genitales, actividades sexuales, ¿no? Esto es una característica de la representación pornográfica y por otro lado nos dicen, para que sea porno, el objetivo de esta representación tiene que ser producir excitación en la audiencia. Fijaros de aquí ya qué preguntas nos podrían salir, ¿no?, si yo veo algo y no me excita, entonces ya no es porno. Bueno, el objetivo tiene que ser, bueno, el que marca el creador, ¿no?, de esa pornografía. Si ese creador lo hace con ese objetivo, ya sería pornografía, ¿no? Y tiene una lógica masturbatoria, ¿no? La idea es generar fantasías y producir placer, ¿no?, producir excitación a la persona que lo está viendo. Vale, me parece interesante como tener esto claro, ¿no?, antes de decir que, por supuesto, hoy en día la pornografía es una de las industrias más rentables del capitalismo contemporáneo, vamos a analizar también cómo funciona esta industria, qué muestra, entiendo que ya las personas que estáis aquí, ¿habréis visto porno?, ¿no? Sí, todas y todos sabemos que es porno, ¿no? Encima, hoy en día es casi difícil no haber consumido pornografía, ¿no?, de manera involuntaria, aunque ni siquiera queramos acceder a ella, consumimos porno porque nos aparece en los banners, en la publicidad, ¿no? Este imaginario lo tenemos claro en nuestras cabezas. Pero bueno, yo quería también, como siempre que analizamos algo, está bien hacer una genealogía, ver de dónde viene esto. No sé si alguna vez os habíais hecho la pregunta, ¿cuándo surge el porno? ¿Alguien sabría decirme cuándo surge el porno? Bueno, existe a lo largo de la historia, ¿no? Esto lo tenemos claro, siempre ha habido representaciones sexuales, desde que existe la representación, ¿no? Vale, tenemos que tener claro, y esto creo que es importante, os voy a hacer un recorrido, ¿no?, por... vais a decir, jo, qué rápido, ¿no?, no tengo mucho tiempo, ¿no?, como por momentos en los que el porno ha tenido un cambio, ¿no? Vamos a empezar por el inicio y luego vais a decir, ostras, qué saltos, ¿no?, se va de siglo a siglo. Pero bueno, voy a ir marcando, ¿no?, los momentos en los que la pornografía ha tenido un cambio significativo para ayudarnos a pensarla ahora. Si pensamos, ¿cuándo surge el porno? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, el porno es una invención moderna, y esto es importante, ¿no? Bueno, surge en el siglo XVIII, surge cuando en el siglo XVIII, con la moral del siglo XVIII, con la forma de pensar la realidad del siglo XVIII, descubren los restos arqueológicos de Pompeya. Descubren estos restos arqueológicos, y yo me lo imagino así, ¿eh?, un montón de señores que están ahí descubriendo, ¿no?, las ciencias modernas, como puede ser la arqueología, ¿no? Dice, uy, qué tipo de representaciones hay aquí. Esto es muy fuerte, ¿no?, esto la sociedad ahora mismo, no sé si está preparada para ver esto. Cuando fijaros, en Pompeya no tenía este significado, ¿no?, estas representaciones sexuales. ¿Qué van a hacer con todos estos restos arqueológicos? Los van a esconder, los van a meter en el gabinete secreto del Museo de Nápoles, y los van a meter todos ahí. ¿A quién tenía acceso a estos materiales o a estas representaciones? Los hombres de clase alta. Es decir, solo podían acceder estas personas ahí. Por lo tanto, es un sistema de representación, y como sistema de representación moderno, yo diría, porque casi todos los sistemas de representación modernos, pues hay una segregación política, ¿no?, de la mirada, en términos de clase, de género, de raza, de etnia o de edad, ¿no? Es decir, solo unas personas muy concretas, los hombres de clase alta, podían acceder a este tipo de contenidos. Hasta ahí nunca hubo problema, ¿no?, cuando el poder, los poderosos, podían entrar a este museo secreto, fijaros, lo secreto, lo prohibido, ¿no? Lo que solo podemos consumir nosotros, todo esto está bien, ¿no? Vamos a otro salto histórico, ¿no?, que como os digo, voy de siglo en siglo, pero voy así rápido porque, bueno, pues no tenemos tan poco tiempo a profundizar mucho en estas cosas, ¿no? En el siglo XIX, ¿qué va a pasar? Bueno, pues una revolución, ¿no? El desarrollo de las técnicas de reproducción masiva, la imprenta, después la fotografía, después el cine, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues que la distribución y el consumo de imágenes sexuales va a explotar, ¿no? Un montón más de gente puede acceder a estos contenidos sexuales, va a haber otra reacción por parte del poder, ¿no? A partir de este momento, los diccionarios, ¿no?, empiezan a decir, pornografía es obscenidad. ¿Qué es obscenidad? Aquello que perturba el orden social y las buenas costumbres, ¿no? Todo aquello que perturba el orden social, las buenas costumbres, se va a entender como una amenaza, por lo tanto como un delito, y se va a empezar a pedir ya la censura de este tipo de contenidos, ¿no? ¿Qué es importante aquí? Pues por eso voy así, con saltos, pero intentando contextualizar un poco qué pasó en este momento, ¿no? No podemos no pensar la pornografía en el siglo XIX desde el contexto que se estaba produciendo en este momento, ¿no?, que es una puesta en discurso del sexo. Foucault habla de esto, ¿no? Es decir, es un momento en el que la sexualidad tiene que ser controlada, regulada, ¿no? Todo se vigila. ¿Con qué intención? Con la de normalizar la sexualidad, ¿no? Hacer una sexualidad normativa. Es decir, que esos discursos sobre la sexualidad vayan construyendo nuestras propias sexualidades controladas, todas bien puestas, ¿no? Que nadie se salga del carril, que nadie se salga de la norma, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces cuando pensamos la censura en estos siglos, y ahí tenéis unas imágenes que la gente que está viendo en redes no vais a poder ver, pero fijaros esa representación que vemos ahí. O sea, la censura en esta época no tiene tanto que ver con la representación sexual explícita, sino con el lugar donde se efectúa, ¿no? Desde donde se mira eso. Estamos viendo ahora mismo ahí unas imágenes donde aparece una vulva en primer plano y dos señores que interactúan con esta vulva, ¿no? Uno lo hace desde la ginecología, la medicina, y el otro lo hace desde la pornografía, ¿no? Una imagen va a ser censurada y la otra no lo va a ser, ¿no? Es decir, desde donde surge esa narración va a ser importante. La censura en el siglo XIX va a tener, por supuesto, como prácticamente siempre que censuramos algo, vías de escape. ¿Qué vías de escape van a tener en el siglo XIX para intentar enfrentar esta censura? Y os las digo porque creo que una de ellas también es importante para repensar luego qué vamos a hacer con el porno desde el feminismo. Por un lado va a surgir la dicotomía de porno y erotismo. Es decir, ¿qué van a tener que hacer las personas que están haciendo pornografía para no ser censuradas? Demostrar que esa imagen, además de sexo, tiene algo más. ¿Qué es ese algo más? Pues el arte, por ejemplo. Pero bueno, pensamos también que esta dicotomía, a veces yo escucho, no, en el feminismo no tendríamos que hacer pornografía, tendríamos que hacer erotismo. Bueno, estamos entrando también en estas jerarquías, en estas dicotomías modernas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre pornografía y erotismo? Bueno, uno va a mostrar la sexualidad perversa, la obscenidad, la amenaza, el delito, como estamos diciendo, y el otro, bueno, pues una sexualidad regulada, más controlada, aquello que puede ser visible. Creo que entrar en este tipo de dicotomías, bueno, pues puede ser peligroso, tenemos que pensarlas. También esta idea, a veces, de el erotismo como algo más acercado a la feminidad, donde hay amor de por medio, ¿no? A mí una vez escuché a Nia Sprinkle decir que la diferencia entre el porno y el erotismo era una cuestión de luz, y me parece como bastante interesante esta metáfora y, bueno, podemos pensar en ella, si queréis, ¿no? ¿Y qué va a surgir también cuando aparece la censura? Además de esto, bueno, si me puedo escapar por el erotismo, tiro por ahí. Si no me puedo escapar, bueno, pues una industria clandestina, ¿no? Cada vez más importante, cada vez más significativa. Otro salto, os llevo de salto en salto, ¿no? Pero voy a marcar así como cosas que creo que es importante tener en cuenta para repensar luego, ¿no? En los años 60, en el contexto estadounidense, también en el contexto europeo, en el contexto del Reino de España, pues no hemos tenido este punto de inflexión, ¿no? Debido a, bueno, las censuras y demás, sí que es verdad que toda la pornografía que consumíamos venía de Francia, ¿no? Esa industria ilegal podíamos acceder, no de una manera tan amplia, pero podíamos acceder a ese tipo de contenidos. ¿Qué va a pasar en los años 60? ¿Y qué es importante? ¿Por qué va a haber aquí otra vez un nerviosismo con la pornografía? Bueno, porque el porno invade las salas de cine comerciales, es decir, se empieza a retransmitir películas con contenido pornográfico en los cines, toda la gente. Es decir, va a haber una democratización del porno en términos de recepción, ¿no? Es decir, todas las personas pueden consumir pornografía. Vas a la sala de cine y consumes este porno, ¿no? Es lo que se llamó la época dorada del porno, ¿no? Hay muchísimas películas de esta época. ¿Y por qué es importante esto también? Porque estamos en un contexto concreto aquí también, y es el de la revolución sexual. Hoy en día ya sabemos que la revolución sexual no fue ninguna utopía feminista, pero en aquel momento se estaba viviendo este fenómeno cultural de una manera muy intensa y la pornografía en esta época, hay diferentes documentales donde tanto los directores como las propias actrices, actores, te dicen que hacían esto porque consideraban que era un producto de consumo subversivo, ¿no? Que visibilizaba todas aquellas prácticas censuradas en el cine convencional. Es decir, todo lo que no se veía en el cine convencional aparecía en la pornografía, ¿no? Y estas personas pensaban que esto cuestionaba la moral pública, ¿no?, de los años 60, ¿no? Lo entendían como un lugar de experimentación con la propia sexualidad. Luego ya vamos a saber que salió un poco rana, ¿no? Pero en este momento, en este contexto concreto, estamos ahí. Por supuesto, como reacción, ¿qué va a suceder, no? El miedo a este boom pornográfico va a hacer que se empiecen a clasificar las películas como X. Yo no sé si sabéis lo que conlleva que un producto cultural sea considerado con la categoría de X. Pero implica principalmente que no pueden verlo personas menores de 18 años. Y por otro lado, que no puedan acceder a subvención estatal, ¿no? Que, bueno, si pensamos en la industria cinematográfica, yo no sé si se sujetaría a esta industria sin ningún tipo de ayuda pública o de subvención estatal, ¿no? ¿Qué va a hacer esto? Condenar a todos estos productos, pues a la precariedad, ¿no? También se va a hacer aquí una diferencia grande entre alta cultura, baja cultura. Esto es de baja cultura, no se tiene que subvencionar, pero es algo impuesto desde fuera también, ¿no? Al mismo tiempo, ¿qué va a pasar? Bueno, van a empezar a surgir numerosas comisiones que van a tratar de analizar los efectos positivos o negativos, en función de lo que se quisiera defender, ¿no? Para, bueno, pues para legislar, ¿no? Su exhibición, su distribución. Otro salto. Vamos a los años 80, ¿por qué? Porque hay un cambio y, por tanto, otra vez en la recepción, ¿no? Surge el VHS. Es decir, la pornografía ya se puede consumir en el interior del hogar. Esto va a ser un cambio importante, ¿no? Ya no tenemos que ir a la sala de cine donde, uy, estoy viendo porno, hay con un montón de gente, ¿no? Sino que ya lo puedo consumir dentro de mi casa, en la intimidad. El consumo de pornografía va a subir mucho más. Y fijaros en lo que tenemos, más consumo, más producción, menos presupuesto. Es decir, también estos contenidos que consideramos de baja cultura, que son cutres, que no sé qué, se están haciendo de una manera muy concreta, se están produciendo de una manera muy concreta, ¿no? Y en esta época, también todas estas comisiones que tenéis ahí, ¿no? Estas comisiones para analizar efectos negativos y positivos sobre el porno, en los años 80, esto ya va a ser una constante, ¿no? Que va a recorrer el resto de la historia que vamos a ver, van a surgir los debates feministas sobre el porno. Es importante porque, por ejemplo, el primer día Jara comentaba que parece que hablamos de cosas muy nuevas, o que ahora el feminismo tiene problemáticas muy nuevas, pero realmente estas problemáticas ya existen. No es una cosa generacional, ¿no? Es decir, esto ya existe, estos debates ya existen desde hace mucho tiempo. Entonces, voy a contextualizar un poco qué fueron estos debates feministas sobre el porno, lo que se llamó incluso las guerras del porno, ¿no? Es decir, ya el propio carácter bélico de la palabra que tenemos para nombrar eso, ya sabemos que muy buen rollo no estaba habiendo ya con este tema en los años 80, ¿no? Bueno, pues en estas guerras del porno, que aquí es el inicio del debate, es decir, no nos estamos inventando nada nuevo, a veces me dice la gente, madre, ahora ya verás el feminismo, este como de carácter censurador, ahora le toca al porno. Bueno, digo, bueno, este debate ya existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, va a haber una escisión dentro del movimiento feminista y van a haber dos formas de pensar la pornografía. Por un lado va a haber un discurso a favor de la censura, ¿por qué? Porque esta parte del movimiento feminista va a pensar que existe una relación directa entre el porno y las violencias sexuales que sufren las mujeres, ¿no? Es decir, va a considerar la pornografía el núcleo principal de la opresión de las mujeres. ¿Qué va a decir sobre este porno? Que podemos estar de acuerdo en muchas de estas cosas que aparecen aquí, luego las vamos a revisar, ¿no? Pero algunas cosas, o sea, no es un debate totalmente así, sino que, bueno, puede haber puntos de encuentro. ¿Qué van a decir el feminismo pro censura? Bueno, legitima la dominación y la violencia masculina, ¿vale? El porno es machista, pero eso yo creo que todas las personas que estamos aquí lo sabemos, ¿no? La cosa es bueno que vamos a hacer con esto, ¿no? Contribuye a la cosificación de las mujeres, ¿vale? Mercantiliza la violación, esto también van a decir. Y el eslogan, ¿no? O sea, voy así, como pinceladas muy rápidas, ¿no? Pero el eslogan de este grupo es como muy característico y hoy lo vemos en muchas manifestaciones feministas de hoy en día, ¿no? Van a decir, la pornografía es la teoría, la violación es la práctica, ¿no? Cuando nos encontramos hoy en día, estas imágenes son de ahora, de hoy en día, seguimos manteniendo este tipo de discursividad, ¿no? Fijaros, un cartel de una manifestación hace poco con este lema, el porno es la teoría, la violación es la práctica, ¿no? Se está pidiendo la abolición de la pornografía, vemos otra imagen, ahora lo estoy haciendo un poco de narradora para las personas que están viendo la conferencia online. El porno alimenta la cultura de la violación, el porno es violencia contra la mujer, esta que me gusta muchísimo, bueno, que me gusta muchísimo desde el humor, ¿no? Que dice, si ve porno no te quiere. Yo llevo varios años analizando pornografía y cuando vi esta imagen me quedé loca. Es más, les escribí a mis amigas y les dije, os quiero de verdad, tengo la capacidad de amar, ¿no? A pesar de ver tanto porno o de estar consumiendo tanta pornografía, ¿no? Hace poco también un grupo de feministas del Movimiento Feminista de Madrid le escribió una carta a Alberto Garzón, donde reclamaba el cierre de las web porno, una cosa así un poco abstracta, ¿no? Garzón, cierra las web porno. Bueno, Garzón, mira que la caña le dan por decir que hay que consumir menos carne, imagínate, o sea, se tiene que meter en este percalote, ¿no? Me parece un poco ponerle puertas al campo, ¿no? ¿Cómo podemos censurar una de las industrias más rentables del capitalismo actual que ya se nos escapa de las manos, no? No sé cómo podríamos censurar la pornografía online. Bueno, ahí lo dejo, ¿no? O incluso este texto que tenéis ahí, ¿no? La delegada del rector para la Igualdad de la Universidad Complutense de Madrid nos comunica por e-mail en el que el curso Introducción a la Teoría del Porno ha sido eliminado, ¿no? Con esta idea de, bueno, todo lo que contenga porno, el feminismo renuncia a todo esto y lo que queremos es que esto desaparezca. Cierro los ojos y cuando los abra ya no esté, ¿no? Bueno, no sé si esta es la estrategia, no sé si es una estrategia real directamente, ¿no? Me parece una utopía, a mí las utopías me flipan, ¿eh? Pero bueno, como estrategia política no sé si funciona muy bien. Frente a esta frente, o a la par, ¿no? Por no ponernos belicistas otra vez. Frente a este feminismo pro-censura, bueno, pues tenemos un feminismo que se denominó pro-sexo, ¿no? ¿Qué va a decir este feminismo? Y bueno, me vais a pillar rápidamente, ¿no? O sea que yo me ubico más en este posicionamiento. Va a entender que la pornografía es una contradicción, ¿no? Es decir, está repleto de machismo, no es ninguna utopía feminista, pero también tiene potencialidades como sistema de representación sexual, ¿no? Su sistema de representación que pretende excitarnos, que pretende ampliar nuestro imaginario sexual, que pretende incitar nuestros deseos, nuestras fantasías. Además, bueno, tiene que renunciar el feminismo a esto, desde ahí, ¿no? También es importante que en esta época, y esto es muy importante, ¿no? Van a contextualizar la sexualidad femenina dentro de la tensión... Esa acaba de caer una planta. Bueno, van a contextualizar todos estos debates dentro de la tensión entre placer y peligro que subyace a la sexualidad femenina. Es decir, la sexualidad femenina ha sido analizada desde el movimiento feminista, claro, siempre también desde la urgencia, ¿no? La violencia sexual contra las mujeres es una constante. Entonces, nos centramos todo el rato en los peligros, ¿no? En los peligros de la sexualidad. Y estas personas están diciendo, esta no puede ser la única perspectiva. Lógicamente, esto tiene que estar. Pero no estamos dando la contramoneda, ¿no? La sexualidad está relacionada con el placer. El feminismo no va a pensar las sexualidades de los placeres. Solo va a ser una forma de autodefensa. Cada vez que pensemos, la sexualidad va a ser una forma de cómo nos autodefendemos de las violencias. O vamos a pensar, ¿no? Cómo reivindicamos los placeres, ¿no? También. Por otro lado, también, ayer, por ejemplo, se habló mucho sobre este tema, ¿no? Van a considerar que un feminismo punitivo no tiene mucho sentido. Y que el feminismo, pues, debe descriminalizar, ¿no? No prohibir. Van a partir también de esta idea. ¿Qué se plantea este sector del feminismo, vale? Podemos reapropiarnos de los mecanismos pornográficos. Igual que nos hemos reapropiado de un montón de mecanismos anteriores. La literatura es un sistema moderno que ha sido machista, ¿no? El cine, la fotografía, el arte. ¿Y qué ha hecho el feminismo con todo esto? Decir, bueno, vale, os estáis haciendo unas machiruladas y esto no lo puedo soportar. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Construir otras cosas. Aportar otras miradas. Aportar otros puntos de vista, ¿no? También con un objetivo de autorrepresentación. Es decir, las mujeres o otras identidades o la diversidad sexual, ¿no? Se muestra en el porno de una manera que no nos interesa, no nos vemos representadas. A veces decimos, es que a mí el porno no me gusta porque no me siento representada, ¿no? Bueno, vamos a autorrepresentarnos. Vamos a mostrar todo eso que no está siendo mostrado, ¿no? ¿Cómo es la mejor forma de hacerlo? Bueno, pues desde diferentes puntos de vista, ¿no? Con un efecto de multiplicación. Es decir, si cada una de las personas que estamos aquí construye su propia fantasía sexual, seguramente habría mucha diversidad que si solo las construimos desde una sola mirada, ¿no? ¿Y qué van a exigir, por supuesto? Más educación sexual, ¿no? Es decir, lo que hace falta es más educación sexual. Tenemos que educar sexualmente para que cuando consumamos este tipo de productos tengamos herramientas para interpretarlas de una forma crítica. Vale, llegamos al siglo XXI. Ya veis que voy ahí como de salto en salto. Otro gran cambio, por supuesto. La pornografía de ahora mismo no tiene nada que ver con la pornografía que consumíamos. Yo diría que gran parte de las personas que estamos aquí, ¿no? Que tenías que... ¿Cómo podíamos acceder, por ejemplo, la adolescencia a la pornografía, no? Bueno, pues podías encontrar una peli, pero hoy en día la pornografía está en el acceso a un clic, ¿no? Tenemos una pornografía variada, gratuita, ¿no? Online. Hoy en día todos tenemos un móvil en el bolsillo, ¿no? Es decir, el acceso a la pornografía, bueno, pues es un clic. Además, bueno, que esto también, ¿no? Que pide cualquier página pornográfica para dejarte entrar. Te dice, ¿eres mayor de 18 años? Clic, sí. Bueno, pues ahí estamos, ¿no? Lógicamente, si pensamos en la industria pornográfica de hoy en día, de esta industria pornográfica, que digo, hegemónica, ¿no? Que podemos construir de manera gratuita y fácilmente por internet, bueno, pues tiene un imaginario concreto, ¿no? O vemos reproducido un imaginario constantemente, ¿no? Por un lado, que reproduce un único modelo sexual en el sentido de las eróticas, ¿no? Es un porno genital, ¿no? O sea, donde la genitalidad es el centro. Es un porno muy centrado en el coitocentrismo, ¿no? El coito es la práctica principal de todas estas escenas. También con un modelo muy finalista, es decir, el fin es el orgasmo, ¿no? Que verificamos siempre con esta eyaculación masculina, es decir, también el orgasmo masculino es el centro, ¿no? De todo esto. Fijaros, yo cuando empecé a analizar pornografía, una de las cosas que me sorprendió mucho fue analizar el propio argot que utilizan los pornógrafos cuando filman pornografía. Y este plano, el plano eyaculatorio, lo llaman money shot, el plano del dinero, ¿no? El plano de la pasta. Casi, casi nos están diciendo, sin este plano no existiría la pornografía o no sería rentable, ¿no? Es decir, este nombre del plano del dinero, bueno, ya nos está dando información también de la importancia de este plano, ¿no? Además de este modelo sexual, reproduce, lógicamente, relaciones de poder de todo tipo, ¿no? Machistas, heteronormativas, racistas, capacitistas, clasistas, gordófobas, ¿no? Podríamos aquí seguir estirando esta lista, luego si queréis seguramente se os ocurren muchas más, ¿no? De estas cosas que reproduce. Y por supuesto, en el caso de las mujeres, ¿no? Reproduce una violencia simbólica brutal, ¿no? Es decir, no sé si habéis accedido alguna vez a este tipo de páginas pornográficas, pero principalmente a las mujeres se refiere a través de insultos, ¿no? Putas, zorras, guarras, es decir, es lo que encontramos, este imaginario simbólico y además mucha violencia física, ¿no? Cada vez vemos más violencia física dentro de la pornografía. Otro problema que está marcando también el porno del siglo XXI es el porno es la nueva educación sexual. Esto es lo que escuchamos. Yo como educadora sexual, como sexóloga, sé que esto es así. Es decir, yo cuando voy al aula, la chavalada me dice que ve porno por diferentes cosas. Ahora os contaré, ¿no? Por ejemplo, yo les pregunto, bueno, ¿cuáles son los motivos de este consumo, no? Por ejemplo, para empezar, la media de edad ahora en el consumo de pornografía son los 12 años. Que en este taller no puede haber personas menores de edad porque no les podemos poner pornografía, pero en su casa la están consumiendo desde los 12 años, ¿no? Otro dato que me parece bastante significativo ahora mismo es que según el último estudio sobre pornografía de 2020 que lo hizo Save the Children, el 30% de las personas jóvenes consideran que el porno es la única fuente de información sexual, la única, ¿no? Y para un 48% lo que ven en el porno lo legitiman, ¿vale? Como información veraz de lo que puede ser la sexualidad o por dónde pueden ir los tiros de la sexualidad. Yo en el aula les suelo preguntar los motivos por los que ven pornografía, ¿no? El primero que me dicen es para masturbarse, este lo entendemos, hablábamos antes de esa lógica masturbatoria de la pornografía. El segundo que me dicen es por curiosidad, frente al tabú del sexo, nadie nos habla de sexo. Entro aquí por curiosidad. Y el tercero que me parece problemático y es donde vamos aquí es para aprender. Cuando yo les pregunto, o sea, ¿qué quieren aprender? ¿Qué creéis que vais a aprender ahí, no? Me dicen que quieren aprender de prácticas, de anatomías y otra de las causas que me dan es para satisfacer mejor a sus parejas. Podemos pensar qué prácticas, qué anatomías y qué relaciones de poder aparecen en el porno. Mi propuesta ante esto, o sea, ¿por qué le estamos exigiendo a una industria del entretenimiento, no? Que está creada para generar fantasías, de repente cargamos a esta industria con una función didáctica y la responsabilizamos del fracaso educativo. No decimos, el porno es horrible, está educando a las personas jóvenes, acabemos con el porno. Y no nos miramos un poco el ombligo. O sea, yo como profesional de este, como persona que trabajo con personas jóvenes, a mí esto me parece un fracaso personal y comunitario. Es decir, que no estamos ofreciendo educación sexual y las personas jóvenes tengan que acceder a la pornografía para enterarse de algo, además algo que distorsiona la idea de sexualidad humana, no? Que cuenta una información muy sesgada o que está enfocado a generar fantasías, no? Tendremos que explicarles qué son las fantasías, qué son los deseos, no? Es decir, tendremos que generar una imagen, tendremos que darles herramientas para cuando consuman pornografía puedan analizarla de una forma crítica, no? No estamos, o sea, en todos estos discursos nunca vemos más educación sexual, no? Feminista, mediática, tenemos que pensar que hoy en día los medios de comunicación, las redes sociales, la pornografía es uno de los principales agentes educativos de las personas jóvenes, tendremos que darles herramientas para que cuando consuman esto lo puedan consumir de una forma crítica, no se empapen de esto como si esto fuera la realidad, no? Y volvemos a esta dicotomía que me parece importante, ya situándola ahora mismo, no? Esta idea de seguimos pensando en esta idea de lo urgente, no? Que es lo urgente, bueno, pues hay mucha violencia sexual, entonces nos vamos a acercar a la sexualidad solo desde los peligros, no? Cuando nos acercamos a la sexualidad solo de los peligros, yo por ejemplo cuando entro en el aula y les digo, bueno, y tenemos un taller de educación sexual, ¿de qué creéis que vamos a hablar? Y me dicen, de condones, de gonorrea, de sífilis, wow, no? Es decir, entramos al aula, hablarles de gonorrea, que tú tienes 14 años, que tienes que tener mucha más información que los peligros, que los riesgos, no? Acabamos presentando la sexualidad como una amenaza, como una forma de violencia, abordamos la sexualidad solo desde los miedos, desde la restricción, no? Con esta idea del terror sexual, que ya se habló ayer, no? Los medios de comunicación o todos estos fenómenos que son súper importantes para el movimiento feminista de denunciar públicamente las violencias en las que vivimos, que tienen que estar, por supuesto, esta denuncia constante de las violencias, pero mi pregunta es, ¿qué hacemos para que esta ruptura del silencio, no? Frente a estas violencias sexuales no se convierta en nuevo discurso de terror, no? Que nos vuelva a asustar, que nos vuelva a disciplinar, no? Que nos vuelva a mandar pronto para casa, que no nos permita tener una sexualidad satisfactoria porque estamos experimentando esa sexualidad siempre desde el miedo, la amenaza, no? Claro, esto es urgente, pero muchas veces lo urgente no da tiempo a lo importante, no? Y esto es algo que tenemos que pensar, no? En esta idea de, o sea, ofrecer una mirada de la sexualidad desde el placer, no? La sexualidad tiene que ver principalmente con la satisfacción, no? Con la exploración. Nos exploramos cada vez que... La sexualidad es un espacio de exploración, de autoconocimiento. Tenemos que acercarnos a la sexualidad desde la autonomía, no? Además, venimos de un sistema patriarcal que ha construido la sexualidad de las mujeres desde un sitio muy concreto, que se parece más a esta idea de peligro, no? Desde la autonomía, desde la acción, no? A las mujeres siempre nos han dicho que nuestra sexualidad es pasiva. La actividad, el autoconocimiento. Presentar la sexualidad de las mujeres como un sitio donde pueden ser agentes sexuales, donde pueden tener roles activos, no? Yo creo que también esto puede ser una forma de huir del paternalismo, no? Es decir, no, la sexualidad sigue teniendo que estar controlada, regulada por el Estado, no? Y estamos ahí en la época del no es no, y el no, y el no, que por supuesto lo hay que repetir mil veces, pero los sí, ¿dónde están, no? ¿Qué es lo que sí deseamos? No sé si tenemos encuentros, espacios donde pensar, si lo podemos saber, no? Luego hablaremos del deseo, pero por lo menos donde generar debate de, bueno, y qué es lo que sí que queremos, qué nos apetece, desde dónde nos queremos explorar, desde dónde queremos ser parte de esta acción, no? Bueno, en este sentido, considero que la respuesta, no? Frente a esta violencia no puede ser la sexofobia, no creo que esto sea una perspectiva que nos pueda aportar mucho, que pueda ser muy liberadora, no? Sino, bueno, disputemos el placer, la libertad sexual, no? Vamos a disputar estos relatos patriarcales de la sexualidad, no? Y desde el miedo, el peligro, la violencia, desde ahí no lo vamos a poder hacer, no? ¿Qué creo en este sentido? Bueno, estoy por oficio, no? Más educación sexual, estamos pidiendo, desde el feminismo no estamos exigiendo la educación sexual de una manera, porque es una urgencia, esto es una urgencia. No podemos tener a las personas jóvenes intentando esta curiosidad que tienen, intentando que la resuelvan viendo una serie de relatos que no están hechos para educar, que están hechos para otra cosa, no? Y fijaros, no? También quien tenemos enfrente, el pin parental, es decir, sobre estos temas, cada uno educa en su casa. Bueno, mira, no, no? O sea, es decir, yo siempre comparo la educación sexual con la educación vial. Es decir, si quieres andar por la carretera, tú tienes que saber lo que es un stop, porque si no puedes llevar a alguien por delante, no? Es decir, hay ciertas normas en este terreno también, no? Tienes que saber qué es el consentimiento, porque si no te puedes llevar por delante a otras personas, no? Y que otra propuesta puede haber también, no? Que en otros ámbitos de la representación lo estamos disputando. Bueno, vamos a construir otros imaginarios, otros referentes, no? En esta idea, la pornografía podría ser una forma de acción feminista. En esta idea de construir otros relatos, de construir otros imaginarios sexuales. Bueno, yo creo que sí. Luego podemos debatir de esto y no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que desde luego descartar todo esto de entrada, bueno, pues no me parece una perspectiva, como decíamos antes, muy liberadora, no? Vamos a estas preguntas, no? Bueno, ¿es posible otro porno? ¿Puede ser el porno feminista? Esto ahora lo vamos a revolver un poco, no? ¿Debe renunciar el movimiento feminista a la representación sexual? Bueno, yo creo que aquí, con estos discursos, no? Que dicen que la pornografía tiene que ser, abolirla, no? Censurarla, porque hacen una relación directa, como decíamos antes, no? ¿Cuál es una, lo que yo digo, la tramposa relación causa-efecto, no? ¿Cuál es la causa? ¿El consumo de pornografía? ¿Cuál es el efecto? ¿La violencia sexual contra las mujeres? Bueno, a mí esto me parece muy sencillo, vale? Me parece que no está muy bien pensado. Además, tenemos que pensar que la mayor parte de las investigaciones que existen no demuestran esta causa directa, ¿no? Es decir, claro que en la configuración de las actitudes, de las conductas violentas, influyen muchas variables, entre ellas el porno, pero no es la única, ¿no? Es decir, somos socializados de una manera concreta, tenemos una serie de vivencias, consumimos otro montón de productos mediáticos, donde vemos insistentemente reproducida la violencia. Es decir, no hay una causa directa porno, violencia. La violencia contra las mujeres es endémica, ¿no? En nuestras sociedades, entonces yo creo que aquí el feminismo también debería relativizar un poco la culpa del porno, ¿no? Es decir, ¿el porno es la causa del machismo o es un síntoma de este? Yo creo que es un síntoma, igual que otro tipo de contenidos violentos que encontramos, lo que pasa que aquí, en el momento en el que aparece la sexualidad, ¡uh! Peligro, ¿no? Es decir, peligro, todo este mapa que veíamos antes, ¿no? Y además también es importante respecto a esto pensar que la conexión entre la representación simbólica y las acciones en el mundo real no son tan directas ni lineales, si no lo tendríamos muy sencillo, ¿no? Si hiciéramos un tipo de producción, de un tipo de representación que en el momento isofacto en el que la otra persona lo consumiese le cambiase por completo la mentalidad, ¡ostras! Estaríamos perdiendo el tiempo, ¿no? Esto es mucho más complejo. Yo no veo una película de asesinatos y me entran unas ganas de asesinar. Es decir, con otro tipo de violencias tampoco planteamos esta relación tan directa, ¿no? Yo puedo disfrutar de una película de crímenes y si veo un crimen aquí delante no tener la misma sensación en ningún momento, ¿no? Pero cuando entra el sexo ahí a funcionar, bueno, pues nos genera ahí esta contradicción, esta idea de ¡uh! Miedo, peligro, ¿no? Vamos a replegar, vamos a pedir censura, vamos a pedir protección, ¿no? Vale, otro debate también pantanoso en todo esto que tiene que ver con la pornografía, ¿no? Esta idea de que, bueno, las fantasías y los deseos han sido construidos, ¿no? desde un prisma patriarcal y esto pasa también en otros sitios, ¿no? que ni siquiera tienen que ver con la sexualidad. Es decir, vivimos en un sistema patriarcal, lógicamente los productos que genera ese sistema que, bueno, claro, son patriarcales, ¿no? Es importante también pensar que la sexualidad no es algo abstracto, ¿no? ni descontextualizado de los entornos culturales en los que se produce, ¿no? Todas nuestras sexualidades están configuradas desde un imaginario patriarcal. Sí, vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Es difícil huir de todo esto. ¿Qué es importante aquí también? Diferenciar, ¿no? Las fantasías de los deseos, por ejemplo. Cuando hablamos de fantasías estamos hablando de un terreno que tiene que ver con la imaginación, ¿vale? Las fantasías son estímulos, ¿vale? Que nos ayudan a excitarnos, pensamientos placenteros, ¿no? Pertenecen, como decimos, a este terreno de la imaginación y las fantasías, vamos a otro lado, que no tiene que ver con la sexualidad para que lo veamos claro, ¿no? Es decir, cuando somos pequeños la fantasía tiene mucho que ver con el juego, ¿no? Cuando somos peques jugamos y yo, piun, piun, le puedo disparar a alguien, a mi amigo, a mi mejor amigo, piun, le disparo y a mí lo que... ¿Qué me da esto, no? Me da que yo sé que es un juego, ¿no? Que no lo estoy disparando realmente. Si era el piun, piun y esa persona cayera al suelo, habría un crujido en mi cerebro, ¿no? Es decir, diferenciamos muy bien la... Diferenciamos muy bien fantasía de realidad en otros terrenos. Incluso se lo explicamos a los niños pequeños, ¿no? No, aunque vea Superman, tú no puedes coger el mantel de casa, amarrártelo al cuello y tirarte por la ventana porque no vas a volar, ¿no? Sin embargo, no les explicamos que aunque cualquier actor porro aparezca ahí con el pen erecto durante dos horas seguidas a tope, que eso en su vida no les va a pasar, ¿no? Es decir, tenemos que educar también desde aquí, desde diferenciar estos dos ámbitos que son importantes, ¿no? Esta confusión de ficción-realidad no la tenemos en otros planos y creo que en la sexualidad es importante que la empecemos a poner sobre la mesa, ¿no? Una cosa es lo que imaginamos y otra cosa es lo que hacemos. El terreno de la imaginación tiene que estar mediado por una moral, por una ética. Si realmente eso se queda ahí en mi cabeza, son fantasías irrealizables. Yo creo que no. Sí. Vamos a juzgar a alguien que fantasía... Yo siempre lo digo así, ¿no? ¿Cuántas veces por la mañana nos levantamos y decimos que caiga una bomba encima de mi trabajo? ¿No? Que se acabe todo y me quiero quedar en la cama, ¿no? Si en ese momento nos llamaran y nos dijeran oye, encima de donde trabajas ha caído una bomba a todos sus compañeros... Bueno, no tendríamos, ¿no? Esta problemática, no la tenemos en otros ámbitos, ¿no? Cuando vamos a lo que hacemos, por supuesto, ahí sí, ¿no? cuando en el hacer por supuesto hay otros condicionantes éticos, ¿no? Uno de ellos es fundamental que ya se habló también ayer de él, el consentimiento, ¿no? Es decir, ahí sí que tenemos que poner unos condicionantes éticos, pero a las fantasías le tenemos que poner condicionantes éticos. Yo creo que la perspectiva que debería tener el feminismo en este plano es desculpabilizar. Es decir, bastante culpables o bastante ha intentado el patriarcado, meternos la culpa en nuestro ADN cultural prácticamente, como para ahora entre nosotras seguir castigando, ¿no? Vigilando o controlando o juzgando las fantasías de las otras, ¿no? A mí me parece que es una perspectiva que no aporta nada y vamos a los deseos, ¿no? Que también aquí veremos... Ah, bueno, mira, no, que os metí aquí otro... Bueno, este libro, vale, justo estamos viendo una imagen donde aparece un libro que se llama Mi jardín secreto. Todas las fantasías sexuales de las mujeres contadas por ellas mismas sin inhibiciones de Nancy Friday. Fue un libro que a mí me impresionó mucho. Es de 1973. Es decir, no teníamos esta pornografía que consumimos hoy en día en el siglo XXI y lo que hizo esta autora fue recoger diferentes testimonios de mujeres que contaran sin ningún tipo de pudor las fantasías sexuales que tenían. Bueno, yo hice así como un análisis sistemático de las diferentes fantasías que aparecían en este libro y yo flipé, digo, jolín, yo que estaba ahí de ver muchísima pornografía, digo, madre mía, esto parece por Jaf, ¿sabes? Y son fantasías contadas por mujeres. Que decimos, este imaginario patriarcal, machista, sería muy guay, ¿no? Lo tendríamos todo hecho en el sentido de todo este imaginario patriarcal y machista a las mujeres no nos interesa. Bueno, pues ya tendríamos gran parte de la batalla ganada, ¿no? Pero es que realmente nuestros deseos, nuestras fantasías se construyen en este contexto concreto, ¿no? Y esto nos genera contradicciones, nos genera malestares, ¿no? Fijaros, pues fantasías lésbicas, ¿no? Independientemente de la orientación de las narradoras, de sexongrupo, de exhibicionismo, de bollerismo, ¿no? Esta idea de la posibilidad de ser vistas, observadas o descubiertas, un montón de componente zofílico, ¿no? Cunilingus, penetraciones, esta idea de los penes gigantescos, ¿no? De los penes grandes aparece representada en estos imaginarios de estas mujeres, de anonimato, ¿no? Fijaros, esta idea de anonimato o fantasías de violación que también aparecen muchísimas. Estas personas lo cuentan desde un punto cuando les preguntan por qué crees que fantasías con esto, hablan de un alivio de la responsabilidad y de la culpa. Es decir, a las mujeres siempre nos hemos dicho que tenemos que ser pasivas, que no podemos tener un deseo sexual activo. Bueno, pues si soy atrapada, si de repente esto me llega impuesto, puedo relajarme mucho más porque no soy yo la que estoy incitando esto, ¿no? Es decir, como que les ayudaba a aliviarse esta responsabilidad, esta culpa, que esta responsabilidad y esta culpa viene también de este sistema patriarcal, que ha configurado la sexualidad de las mujeres de una forma muy concreta. Fantasías relacionadas con el dolor, donde las protagonistas son atadas, amarradas, azotadas, inmovilizadas, de dominación, de incesto y de belleza. Fijaros también, tenemos aquí un sistema patriarcal totalmente, pero estamos viendo que son estas mujeres las que fantasían con esto. La ilusión de ser guapas, de ser más guapas, de ser más deseadas. También entendemos esto, ¿no? Desde un sistema patriarcal donde nos dice, bueno, vosotros sois no tanto sujetos de placer como objetos de placer, ¿no? Es decir, lo mejor que le puede pasar a la sexualidad femenina es despertar el deseo del otro, ¿no? Y, ostras, esto mola, no mola nada, ¿no? Pero lo tenemos ahí integrado y fantaseamos con esto. ¿Y pasa algo? Yo creo que no. Es decir, creo que no deberíamos juzgar esto, porque es que además es que no podemos dominar estas cosas, ¿no? Y como os digo, ahora vamos al deseo. Yo creo que ayer también lo comentó Clara Serra, ¿no? A veces pensamos en el deseo y creemos que el deseo lo podemos controlar, ¿no? Que podemos decirle a nuestro deseo lo que tiene que desear. Y el deseo no sigue patrones marcados por la lógica. Y además estos discursos son totalmente peligrosos. Es decir, si podemos modificar el deseo, podríamos modificar la orientación del deseo, por ejemplo, ¿no? Podríamos, si el deseo de las feministas tiene que ser feminista y podemos modificar nuestros deseos, este discurso podría venir en nuestra contra, es decir, las terapias de reconversión, ¿no? Si el deseo puede modificarse, el deseo, yo siempre lo digo, el deseo no puede modificarse, pero se modifica. Es decir, no podemos imponerle al deseo que se modifique, pero nuestro deseo es variable, ¿no? Esto también lo sabemos, incluso a lo largo de nuestra biografía sexual, no deseamos lo mismo con una edad que con otra. De repente descubrimos un ambiente que nos hace desear otras cosas que nunca nos habíamos planteado, una película, ¿no? De repente empezamos a ver porno con personas con diversidad funcional que nunca habíamos considerado que pudieran ser sujetos de deseo y de repente mi deseo se despierta, ¿no? Pero no yo no puedo imponerle a mi deseo que se despierte. No sé si estoy explicando bien esta diferencia que es un matiz importante, pero que si decimos esto, el deseo es modificable y ahora todas tenemos que desear lo que la norma feminista diga, este discurso es que nos puede dar una colleja enorme, ¿no? Ah, pues si el deseo se puede modificar, otros que no queremos que lo modifiquen, pueden modificar también nuestro deseo hacia una normatividad, ¿no? Vale, ¿qué considero yo aquí? Vale, deseamos, deseamos cosas patriarcales, bueno, vale, ¿cuál creo que tendría que ser la perspectiva del feminismo? Pues explicar esto desde aquí, ¿no? Nuestros deseos han sido construidos desde un sistema de representación y de vivencias patriarcales, ¿no? Que creo que tenemos que apostar por quitar la culpa y sobre todo por no juzgar a las otras, ¿no? No establecer qué deseos son más válidos que otros deseos, ¿no? Y aquí os lanzo preguntas, ¿vale? Porque luego las podemos, si queréis, comentar entre todas y todas. ¿Tenemos que reprimir los deseos configurados bajo parámetros patriarcales? Fijaros, ¿no? Se me desconfiguró un poco el power, pero tenía reprimir ha marcado, ¿no? Porque fijaros al final qué verbos aparecen en estas preguntas que os estoy planteando, ¿no? Reprimir, vamos a condenar todo aquello que no encaje en las normas feministas. ¿Quién establece estas normas feministas? ¿Cuál es la norma para follar feminista, para desear feminista, para fantasear feminista, ¿no? Fijaros, ¿no? Reprimir, condenar, ya los propios verbos que nos van saliendo al formular estas preguntas, desde luego yo creo que es una perspectiva que no nos interesa, ¿no? Sobre todo en esta idea de la satisfacción de la libertad sexual, ¿no? Vamos a renunciar, otro verbo, también, el renunciar, a las prácticas que nos resultan placenteras por considerarlas machistas. Y otra que me parece importante, ¿puede ser una práctica sexual marchista per se? ¿Una felación es machista? Es decir, ¿dónde establecemos que una práctica pueda ser machista o no lo sea? Bueno, en esta idea de que pensar que existe un comportamiento sexual políticamente adecuado, pues nos puede llevar a posiciones normativas y normativizantes, ¿no? Es decir, decirle a otras personas esto, que es lo que tienen que desear, con que tienen que fantasear, si yo no deseo ni fantaseo con eso, que voy a sentir culpa, me voy a sentir menos feminista. Y también tener en cuenta que lo que sucede en el terreno de las fantasías o en el terreno de los deseos no quiere decir que esto en nuestra práctica política, en nuestra vida cotidiana, lo estemos reproduciendo de esta manera, ¿no? Y además porque, porque fijaros, con todas estas preguntas que íbamos formulando, al final lo que estamos haciendo es apuntalar pilares que han construido las sexualidades desde un punto de vista patriarcal, ¿no? Vamos a volver a invisibilizar nuestros deseos, nos quejamos, el porno este que aparece en internet no muestra los deseos u otro tipo de deseos, ¿vale? Y cuando los tenemos, oye, que nadie los cuente, ¿no? Que esto no encaja mucho con el feminismo para el cajón, ¿no? De la invisibilización, los vamos a vivir, o sea, otro pilar patriarcal, la vergüenza, la vergüenza de la sexualidad de las mujeres, ¿no? Siempre como ese espacio de vergüenza, de conservar la honra, ¿no? De la culpa, de la autocensura, ¿no? De la espera también, esta idea de la sexualidad femenina es una sexualidad que espera, es una sexualidad pasiva, ¿no? que viene a que el deseo o la excitación se la dé el otro, ¿no? El otro viene a garantizar, ¿no? Suele salir rana, también lo sabemos, ¿no? O sea, pero con esta lógica, ¿no? Vale, otra pregunta que os lanzo ahí también, ¿no? ¿Podemos desear, o nos puede producir placer, excitación, sexo con violencia, con dominación, con humillación, o donde seamos tratadas como objetos? Esto es un imaginario patriarcal y machista, por lo tanto, no nos puede producir, bueno, esta pregunta la suelto ahí, luego si queréis me interesaría mucho como que se pudiera generar debate en torno a esto, ¿no? Luego además, cuando hablamos de violencia, ¿no? Cuando decimos el porno degrada y humilla a las mujeres, punto. Bueno, ¿dónde ponemos los límites para decir que una imagen pornográfica degrada o humilla a las mujeres, ¿no? Yo son preguntas que tampoco tengo respuestas muy certeras, ¿no? Pero que está bien que las pongamos sobre la mesa, bueno, para repensarnos, ¿no? Iba un poco de esto, este taller, que al final, bueno, acabó en esta cosa un poco un taller COVID, ¿no? Pero creo que tenemos que hacernos estas preguntas, ¿no? No decir el porno degrada a la mujer, punto, ¿no? ¿A qué mujer? Porque todas estas mujeres que fantasean con este tipo de prácticas, a lo mejor no se sienten humilladas ni degradadas, ni quieren que las marquemos ya o que las nombremos de esta forma, ¿no? ¿Y dónde ponemos los límites? No sé, podemos pensarlo en colectivo, ¿no? En la violencia física, ¿en qué tipo de intensidad? En los golpes, en las inmovilizaciones, en la asfixia, en unos azotes, en unos mordiscos, en la intensidad del mordisco, que el mordisco te deje marcado los dientes o no, no sé, podemos pensar en esto, ¿no? O lo ponemos en las prácticas, ¿no? El bucaque, ¡uh! Un montón de señores eyaculando sobre una mujer, esto degrada y humilla a la mujer. En una doble penetración, en una penetración simple, en una afelación profunda, en una chupadita rápida, en la penetración machacona que vemos constantemente reproducida en el porno convencional, ¿no? En una eyaculación facial, en un beso robado, en un callejón, ¿no? En un... No sé, ¿dónde ponemos los límites de esta violencia, ¿no? ¿Cómo vive esa persona, esa violencia? Bueno, son preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer y que las dejo ahí a ver si luego, bueno, pues entre todas podemos llegar a alguna conclusión, ¿no? Yo aquí sí que creo que algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos hacemos este tipo de preguntas es que no podemos confundir la violencia sexual con lo que nos incomoda moralmente. Probablemente, ante estas preguntas, cada una de las que estáis aquí habréis puesto el límite en algún sitio. Yo no digo que no tengamos que poner límites, ¿no? Pero esos límites, eso, tienen que ver con nuestra moral, con nuestra forma de expresar nuestra sexualidad, con nuestra biografía sexual, que de cada una de las personas que estamos aquí es distinta, ¿no? Entonces, creo que establecer normas cerradas de cómo tenemos que vivir nuestras sexualidades siempre y cuando no le hagamos daño a otra persona o no vaya hacia afuera, ¿no? Creo que esto no nos ayuda de ninguna manera, ¿no? Bueno, una base podría ser esta, ¿no? La persona que está ahí está haciendo eso porque, con un consentimiento, porque quiere una cosa sensata, consensuada, segura, ¿no? También, yo creo que la sexualidad tiene que ser segura, bueno, yo creo que podría estar ahí la base, pero no tanto en el qué, sino en el cómo, ¿no? no tanto en la práctica que realice, sino en desde dónde lo hago, soy consciente, es seguro. Bueno, esto, ¿no? Esta idea también, ¿no? De que, esta idea de las relaciones de poder, podemos escapar a las relaciones de poder, probablemente lo que tendríamos que hacer es multiplicar, ¿no? Estos imaginarios de relaciones de poder, es decir, que no fueran unidireccionales, que la violencia no fuese siempre dirigida a un único sitio, ¿no? Pero también cuando hablamos de estos juegos de relaciones de poder, hablamos de juego, ¿no? Se puede jugar con esto, siempre y cuando las dos personas estén, hayan consensuado esto previamente, ¿no? Incluso sabemos que desde las comunidades BDSM, por ejemplo, hablan que la persona que domina o que controla la situación suele ser la persona pasiva, por decirlo en algún momento, es decir, esta es la que establece los límites a los que quiere llegar y la persona activa, por decirlo de alguna forma, es la que, o la que inflige dominación, ¿no? Podemos decirlo así, es la que tiene que estar muy controlando los límites de la otra persona, es decir, bueno, podemos pensar desde ahí, ¿no? Desde otro tipo de comunidades que nos presentan sexualidades más alternativas, bueno, pues están ahí también para decirnos, bueno, pues mira, nosotros hacemos esto, ¿no? O sea, al final lo importante es que las dos personas quieran hacer lo que están haciendo y que se establezcan unos pactos, unos límites, ¿no? Unos, sí, un consenso, ¿no? Entre las personas que participan en esta práctica. ¿Esto quiere decir que no le tenemos que meter mano a la industria del porno? Yo creo que no, ¿no? Es decir, como a cualquier otra industria que abusa, ¿no? Es decir, yo creo que sí que tenemos que el feminismo también, si queremos consumir porno, tenemos que exigirla al porno, que sea una industria decente, ¿no? Fijaros con los últimos escándalos que hubo últimamente cuando toda la publicidad que salía en Porhub le dijeron, oye, si todo lo que tienes aquí no está consensuado, no tienes como las normas de las personas que aparecen en estos vídeos, hayan firmado ahí su consentimiento para aparecer ahí, oye, esto lo tienes que eliminar y eliminó más de 10 millones de vídeos, ¿no? Es decir, que tenemos una industria horrible, sí, ¿qué tenemos que pedirle a esta industria? Pues que cambie, ¿no? Igual que pedimos a otro tipo de industrias que no abusen, ¿no? ¿Qué creo que deberíamos hacer aquí? Bueno, pues sí, por supuesto, planteamientos feministas que persigan, sancionen, ¿no? Y desmantelen las redes de pornos ilegales, ¿no? Y que castigue con medidas legales cualquier abuso que se produzca en el sector, igual que hacemos en otros sectores, ¿no? Vale, vamos a regular, vamos a legislar, ¿no? pero para qué, para acabar con los abusos, para acabar con las malas praxis, ¿no? No vamos a cargárnoslo todo de entrada, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer aquí también, en mi opinión? Garantizar los derechos de las personas que están en la industria, ¿no? Y para esto que, ¿qué tenemos que hacer obligatoriamente, no reconocer el trabajo sexual, ¿no? Es decir, esto es un trabajo, estas personas trabajan en esta industria y tienen que tener condiciones laborales y legislación específica para defender sus particularidades laborales, ¿no? Aquí tendremos que escuchar a las personas de la industria, qué necesidades tienen, que tienen muchas, ¿no? Con esto también entramos en otro debate que Lucía el primer día ya apuntó, ¿no? Esta idea de, bueno, las trabajadoras sexuales, el feminismo, bueno, pues paternalizar, ¿no? Protegerlas, no darles ninguna autonomía, ninguna capacidad de agencia, ¿no? Yo creo que lo que tendríamos que estar haciendo es escucharlas, ¿no? Además Lucía el otro día lo explicó muy bien, abanderando luchas ni nada, escuchándolas, las personas que saben qué necesidades tienen, son las personas trabajadoras de esa industria, ¿no? Cualquier sindicato cuando va a elaborar cualquier tipo de legislación, lo primero que tendrá que hacer es preguntarle a los trabajadores de esa industria qué necesidades tienen, pues yo creo que aquí deberíamos hacer lo mismo, ¿no? ¿Para esto qué debería pasar? Bueno, pues que también desde una parte del movimiento feminista, bueno, pues se deje de apuntar a las trabajadoras sexuales como las culpables, ¿no? De la perpetuación de esta opresión sistémica que se las señala de esta forma, dejar de victimizarlas, Lucía el otro día lo explicó muy bien, ¿no? Esta idea de, también de dejar de negarles cualquier capacidad de agencia, de autonomía o de voluntad, no, no, es que no están aquí porque quieren, ¿no? El otro día Lucía lo decía muy bien, ¿no? Esta idea del sí es sí, es sí es sí para algunas, pero para otras no, ¿no? Y con esta idea de que también hay como un cuestionamiento muy profundo de la libre voluntad, ¿no? Ostras, es que esto es un debate sobre la libertad, existe la libertad, ¿no? Somos libres, las personas nos configuramos de manera libre, hay alguien que crea aquí que todo lo que hace lo hace de forma libre, ¿no? Pero solo este debate de la libre voluntad es para, sin embargo, tú ves a una señora casada con tres hijos, el coche, el chalet, con piscina, las perlas y dices, uy, qué libre es esta persona, es libre, alguna de las que estamos aquí somos libres, bueno, es un debate mucho más amplio, Pero solo sale este debate cuando entramos en el tema del trabajo sexual que me parece que es algo que también tenemos que apuntar aquí. ¿Cómo voy? Uy, os estoy dando una buena chapita, ¿eh? Bueno, ya acabo, de verdad. Bueno, ¿puede el porno ser feminista? Esta pregunta, ¿no? Que es una pregunta trampita un poco, ¿no? O sea, es decir, ¿quién establece que es el feminismo? ¿Vamos a generar unas normas feministas? ¿En qué sentido considero yo que podemos decir, bueno, un porno feminista, ¿no? Pero no porque vayamos a decir unas normas de cómo tenemos que follar feministamente ni cómo tenemos que desear feministamente, ¿no? ¿Por dónde creo que podría ir esta idea? ¿O qué me planteo yo? Bueno, pues que surja un tipo de representación sexual, ¿no? Que funcione como un contrapoder, ¿no? A esta mirada masculina y patriarcal, si estamos diciendo toda la pornografía que a la que podemos acceder no nos gusta, es machista, es patriarcal, o si nos gusta, pero sigue siendo machista y patriarcal, heteronormativa, capacitista, diversofóbica, casi, ¿no? Bueno, vamos a ofrecer alternativas, alternativas en dos sentidos, ¿no? Uno de ellos es alternativas de representación, ¿no? Vale, vamos a autorrepresentarnos sexualmente, es decir, si muchas personas autorrepresentan sexualmente, vamos a ver una multiplicación de los puntos de vista y me parece también importante estos puntos de vista que no vemos en el porno convencional, ¿no? Las mujeres, las minorías sexuales, las minorías somáticas desde la autorrepresentación, es decir, yo me autorrepresento y muestro mis deseos. Que puedan ofrecer también otros modelos sexuales, aunque sigamos teniendo lo otro, porque hay personas a las que les gusta, pero vamos a un efecto multiplicador, ¿no? Vale, otros modelos sexuales, otros modelos de género, ¿no? O de identidad, otros modelos de belleza, otros modelos relacionales, ¿no? Que estén ahí presentes también. Vamos a ampliar y ampliar desde la diversidad, ¿no? Diversidad de prácticas, diversidad de deseos, diversidad de fantasías, de placeres, de cuerpos. Yo creo que esto cambiaría la industria pornográfica, ¿no? Porque ahora también lo que vemos es constantemente un único modelo. Que presente el sexo como algo positivo, esto es importante, ¿no? Divertido, si es seguro, consensuado y satisfactorio para todas las personas, tenemos que tener representaciones en esta línea también. No digo que ahora todas las representaciones pornográficas tengan que ser muy divertidas y muy educativas, pero también estaría bien que pudiéramos tener algo donde viéramos representadas estas cosas. Yo creo que ahora mismo el gran tabú de la pornografía, por ejemplo, son las emociones. Meter en el porno las emociones a mí me parece una tarea importante, ¿no? Que a lo mejor, bueno, pues, a alguien le apetece abordar y no tiene que sentirse culpable por querer entrar en esta industria, ¿no? Hacer estas cosas. Y creo que podría servir, ¿no? Las alternativas de representación sexual podrían ser alternativas a este discurso del terror sexual, ¿no? Donde pudiéramos ver otro tipo de sexualidades, como digo, en este efecto multiplicador, no generar unas normas feministas de lo que realmente es feminista o de lo que no, ¿no? En esta idea de multiplicar en el sentido de que todo, de que la gran parte de las personas nos podamos sentir identificadas ahí o nos puedan poner las cosas que vemos ahí. Pero, por otro lado, me parece importante, yo creo que esto también es lo que tenemos que exigir a la industria, a la industria hegemónica, es que nos ofrezcan alternativas de producción éticas, ¿no? O sea, yo creo que la base no es tanto en el que se muestra, como decíamos antes, sino en el cómo. Cómo se está grabando esto, las personas que están ahí lo están haciendo de manera voluntaria. Lo que hablábamos antes, Importantísimo garantizar las condiciones laborales de las personas que están dentro del mundo de la pornografía, generar un ambiente de trabajo positivo, justo, en el sentido económico, por ejemplo, ¿no? Horizontal. Esto, por ejemplo, ya existe, ¿eh? Hay alternativas de porno ético, donde, por ejemplo, lo que se les propone a las personas que participan en las acciones es que elijan las prácticas que les ponen, o sea, las prácticas que les gustan y, por otro lado, que elijan a las parejas sexuales con las que les gustaría realizarlas. Es decir, también ahí garantizamos, ¿no?, de alguna manera que esas prácticas, si queréis, sean hasta deseadas, ¿no? O sea, sería una manera de garantizar que esas personas están ahí haciendo lo que hacen porque realmente hay un consentimiento detrás, ¿no? Seguro también, ¿no?, que esta industria sea segura frente a todos los abusos que vemos que cometen la industria hegemónica, que sea respetuoso, ¿no?, que sea consensuado, que el consentimiento sea la base de toda esta industria, ¿no? Y yo creo que, al final, una pornografía diversa en el sentido de multiplicación y una pornografía que no abusa, que no explota y que no discrimina, eso es feminista. Yo lo veo desde ahí, ¿no? Yo creo que no de establecer unas normas feministas, sino de que realmente conseguir, utopía también, os vengo aquí a narrar utopías y a generar debate, ¿no? Bueno, creo que ahí estaría la base, ¿no?, generar otro tipo de pornografía distinta. Y aquí también, y de verdad, ya acabo, creo que también tenemos que replantearnos los consumos responsables, ¿no? Igual que decimos, pues voy a comprar a la librería del barrio, voy a comprar en Amazon o voy a comprar a la frutería de la señora de abajo en vez de en el Mercadona, ya existe este tipo de pornografía, es una contraindustria paralela, mucho más modesta, mucho más pequeña, donde están haciendo ya este tipo de contenidos. ¿Qué suele pasar? Bueno, pues que no son gratuitos, ¿no? Es decir, también para pagarle bien a tus trabajadores, bueno, pues estos productos no pueden ser gratis, ¿no? O su dinero no llega de otros sitios sospechosos, ¿no? Bueno, creo que también aquí con esta idea de la responsabilidad, ¿no? No vamos a echar todo el rato balones fuera, creo que como consumidoras también deberíamos replantearnos que consumos de porno hacemos, ¿no? Si yo, y entiendo que esto también tiene un factor de clase, muchos no podemos consumir pornografía, pero también es cierto que consumimos otro tipo de plataformas, ¿no? Como puede ser Netflix, como puede ser otro tipo de productos, o si voy a consumirlo, bueno, pues igual me interesa consumir menos y poder aportar un poco a estas industrias, ¿no? Que al final, bueno, lo que están planteando es un modelo alternativo y que también tienen que ser apoyadas. Termino ya, muchas gracias y sí que os mando aquí a, bueno, a mi Instagram, tenéis ahí una publicación donde hay un montón de páginas pornográficas que muestran una sexualidad, o sea, este tipo de porno ético y feminista, nos quería dar aquí para una chapa de todas las páginas que existen, entonces lo tenéis ahí y podéis consultarla, guardarlo y tenerlo ahí, bueno, pues por si algún día estoy ahí juguetona, pues también poder aportar un poco a esta industria pornográfica y muchas gracias y nada, ahora sí que os dejo contestar a estas preguntas que os fui lanzando. Gracias. 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 Para acá, me oigo, me oigo, que si puedes decir tu Instagram, María. Está ahí, sí, rizoma, sexología, si queréis acudir ahí a buscarlo, también como porque lo tengáis guardado, son así como un montón de páginas, con un montón de páginas dentro de esas páginas, entonces bueno, para que lo tengáis con más fichado para no haceros aquí ahora un recorrido de todo lo que hay, bueno, pues que lo tengáis ahí a mano. Hay algunas preguntas online, si alguien quiere hacer una pregunta, habría que acercarse. Perdón, también en la parte de atrás tenéis unas guías para trabajar pornografía con adolescencia, la podéis coger de forma gratuita, igual hay aquí alguna persona que se dedique a estos temas, que trabaje con adolescencia o en el acompañamiento de adolescentes de cualquier tipo y es una guía, bueno, que trata de repensar esto un poco, que está viendo la adolescencia en el porno y contiene diferentes dinámicas para poder trabajar con las personas jóvenes en esta idea de, bueno, mostrar que lo que vemos en el porno es ficción, que no nos podemos creer todo esto y sobre todo con una base de educación sexual que creo que es lo que deberíamos estar haciendo. Las podéis conseguir de forma gratuita ahí atrás por si a alguien le interesa y ya está, me callo, me callo, me callo. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y habría que salir al centro. Voy a empezar primero y así os doy margen para que penséis las preguntas con algunas de las preguntas que nos hacen llegar por redes. Esta nos la manda una chica que se llama Ainoa, que lleva con nosotros en las jornadas a tope y pregunta ¿ha investigado también sobre las condiciones en las que las actrices ejercen porno y las violencias que sufren? Si es así, ¿puedes hablar de ello? Gracias. Gracias Ainoa. Bueno, quiero decir, hay un montón de relatos simplemente con meternos en internet vemos un montón de relatos de diferentes actrices, es decir, volvemos a lo mismo, ¿no? La industria pornográfica tenemos que modificarla, es decir, desde el feminismo deberíamos estar exigiendo que todos estos abusos que se producen dentro de la industria no se produzcan y por ejemplo Lucía Fernández que estuvo el otro día aquí tiene un discurso muy interesante sobre esto desde la práctica no tanto desde la teoría que es desde donde lo planteo yo y sería como muy interesante por ejemplo que este taller pudiera venir alguna trabajadora de la industria a contar en primera persona qué necesidades tienen, ¿no? Fijaros, o sea, yo creo que como esta industria está tan, tan tan poco controlada, es decir, las actrices tienen súper poca capacidad de acción dentro de la industria. Yo no sé si conocéis un caso que me parece, bueno, lo cuento como algo que me parece muy bonito, ¿no? Pero una actriz porno, Mia Khalifa que estuvo en la industria pornográfica muy, muy poco tiempo, solo tres meses, pero se hizo profundamente conocida porque ella es de Irán y salía en los vídeos pornográficos, salía con Yihad y tuvo amenazas de muerte por parte de, bueno, por sectores religiosos, estuvo muy poco tiempo en la industria pero se hizo extremadamente conocida y lleva un montón de años luchando porque se borre su huella digital pornográfica, ¿no? Es decir, lleva un montón de años luchando contra esto y no ha conseguido prácticamente nada. ¿Por qué os cuento esto? Porque hay una historia como muy bonita detrás de todo esto y es que durante la pandemia los grupos de K-pop, de pop coreano, no sé si os suena, intentaron ayudar a Mia Khalifa y lo que hacían era, ¿sabes? Meter como para que el algoritmo de internet perdiera a Mia Khalifa dentro de la pornografía, pues ponían vídeos de gatitos, vídeos de coreografías con Mia Khalifa, ¿no? De manera que el K-pop fue más ayuda para Mia Khalifa que toda la regulación que tenemos hoy en día de la pornografía, ¿no? Por eso yo creo que realmente es necesario que, por supuesto, esto esté... Y bueno, a nivel de todos los abusos que se sufren en la industria, tenemos muchísima narrativa en internet donde además son actrices que lo cuentan en primera persona que podemos acceder a esto de forma muy fácil. Gracias. ¿Alguna pregunta por ahí, Sales, que es que si no, no llega el wifi? Laura. El wifi no llega. Qué interesante todo, venía repugnante y se me está quitando. Conéctame. Que también preguntas y respuestas, que yo os lance muchas preguntas para allá, me gustaría que alguna respuesta me llegase también. Ahora te tocó. Ya soy yo. Yo vengo con más preguntas. Primero con un agradecimiento que me ha sido súper útil y que hayas reflexionado sobre esto y compartirlo con nosotras. Y son como dos preguntas con reflexión. El primero tiene que ver con un tema que no has mencionado pero que estoy segura que lo has estudiado mucho y que tiene que ver también con el momento en el que aparece, yo tengo el conocimiento más de Barcelona pero entiendo que en el ámbito internacional el porno homoerótico o homosexual. Creo que es interesante si nos pudieras como explicar un poco porque aquí hay un paralelismo siempre sobre la construcción de la masculinidad y de la sexualidad masculina como siempre activa. Entonces nunca se pone en el centro. Incluso se diferencia trabajo sexual masculino no está bien, no se cuestiona, trabajo sexual femenino, son víctimas, está mal, no tienen agencia. Entonces respecto al porno si nos podrías ayudar también con esta reflexión y cómo afecta. Y el segundo es una pregunta también sobre qué alianzas respecto a las propuestas más transformadoras, yo que sé, en Barcelona por ejemplo, el Salón Erótico de Barcelona lleva años intentando hacer una transformación donde entra una programación mucho más formativa, donde han entrado tías muy potentes de porno feminista también a programar allí, pero es que hay como un rechazo desde el inicio a todo lo que tenga que ver cuando realmente tú vas y cada vez hay más gente joven, más parejas, o sea, el pajero ya no es el público objetivo de ese festival. Ahora hay muchísima gente joven que como no hay otros lugares de formación, pues están ayudando en esa transformación. En cambio, hay muy pocas alianzas y si yo quiero apoyar eso públicamente tengo mucha dificultad de sostenerlo. Entonces, la segunda pregunta va más sobre qué alianzas para esa transformación del porno más allá de la industria audiovisual podríamos instar o buscar y si lo has pensado un poco. Gracias. Bueno, respecto a lo de la pornografía en donde los sujetos son hombres, ¿no? Esto no lo metí aquí porque me iba de madre y además yo ya sé que me enrollo. Incluso podríamos hablar de otro tipo de prácticas que tampoco mencioné como pues el posporno ya que estás vinculándolo con Barcelona, ¿no? Como cuna de la pospornografía aquí en el reino de España. Respecto a lo de la masculinidad, el sexo, fíjate, ¿no? Como entramos también en esta dicotomía, lo que tú decías, es decir, la sexualidad masculina es activa, es decir, hoy en día existe una industria pornográfica gay en paralelo a esta industria mainstream. Es decir, yo puedo consumir más por half, tiene una página prácticamente que es una pantalla porque no vamos a mezclar heterosexualidad con homosexualidad, no vaya a ser que se nos rompan los esquemas, ¿no? Incluso con esta idea de que en el porno hegemónico ni siquiera, o sea, cuando vemos un trío, ¿no? Que esto es como muy característico de esta construcción de la masculinidad, también no hablamos de la masculinidad, es que claro, el porno, esta construcción de la masculinidad pornográfica que lo vemos en los adolescentes, ¿no? Los adolescentes, la pornografía, consumir pornografía y contarlo en clase o contarlo públicamente o hacerlo público, ¿no? Forma parte de esa construcción de la masculinidad hegemónica, ¿no? Sin embargo, en el otro lado no tenemos esto, esta idea de, bueno, la masculinidad como siempre ha sido activa, no sé qué, este porno ni lo miramos ni lo contemplamos, pasa lo mismo con el trabajo sexual masculino, ¿no? Como, esto nos da pistas, también, ¿no? Del posicionamiento que estamos asumiendo nosotras. No vemos el mismo, no tenemos una industria de porno lésbico paralela. Las imágenes que vemos representadas del lesbianismo son desde este porno hetero donde la representación es absurda, ¿no? Es decir, con una mirada que tiene que ver con una lógica patriarcal masculina, ¿no? Es decir, esta mirada masculina en el sentido de que coloniza, ¿no? Que domina toda la diversidad que vemos presentada ahí es desde un lugar, son objetos, ¿no? de placer, pero no son sujetos con una autonomía propia, ¿no? Yo creo que ahí teníamos que plantearnos qué es lo que nos impide, no son estos roles de género que seguimos asumiendo como propios o que esencializamos, ¿no? También creo que esta dicotomía entre placer y peligro es algo que nos está llevando ahí, ¿no? Solo pensamos en los peligros, en los miedos, ¿no? Tú me decías, ¿cómo? ¿Qué alianzas también generamos, ¿no? ¿Qué alianzas puedo generar? Sí que es cierto lo que estás diciendo y creo que la industria se está modificando de alguna manera, los últimos salones eróticos de Barcelona fueron increíbles, ¿no? Incluso la publicidad que se hizo sobre esto, ¿no? Yo no sé si os suena, pero este vídeo que sale contando que es el porno, que sale contando que es una industria donde vemos diferentes prácticas que nos pueden parecer violentas y que no te lo tienes que creer, o sea, pero también tocarte la peineta María Antoñeta, ¿no? Que tenga que venir el Salón Erótico de Barcelona a hacer pedagogía sexual y que a las sexólogas no nos dejen entrar al aula, ¿no? O sea, las jugueterías eróticas ahora mismo están haciendo un trabajo también fundamental, ¿no? Por ejemplo, páginas como Plátano Melón donde ya te venden una serie de juguetes eróticos pero al mismo tiempo están haciendo educación sexual al mismo tiempo que te los venden. Pero, guau, ¿y la educación sexual? Es decir, es que es la asignatura pendiente que tenemos y no estamos exigiendo esto, ¿no? Además, fijaros, dentro del currículo formativo, la educación sexual es una de estas cosas que es transversal. ¿Qué quiere decir transversal en la práctica? Que nadie hace nada, ¿no? Exceptuando, pues, que una charla, dos, que podamos aparecer alguien ahí que realmente te da tiempo a poner parchecitos, aunque no sean parchecitos de peligros, aunque sean parchecitos de placeres, pero que no da tiempo a... yo creo que las alianzas en este sentido deberían de las familias. O sea, en este sentido, por ejemplo, de cómo estamos asumiendo lo que está pasando con la industria pornográfica y con la... y con la... y con la gente joven, o sea, yo creo que esto debería ser una tarea comunitaria y cuando trabajamos con las familias, cuando trabajamos con el profesorado, vemos que eso está ahí y estas personas nos están pidiendo herramientas. Ni siquiera saben cómo afrontar el tema, ¿no? O sea, yo creo que esto también podría ser desde ahí. No sé qué alianzas tendremos, la verdad. Te estoy contando así lo que se me ocurre porque sí que es cierto que en el momento en el que cualquier política pública, ¿no? O sea, dice, uy, pues mira, una alianza. Bueno, yo creo que todavía tenemos ahí el tabú de la sexualidad que sigue estando presente. Tenemos un país bastante conservador incluso ahora dentro del propio feminismo se están exigiendo políticas, por ejemplo, que afectan a la educación sexual, que afectan el terreno en el que yo trabajo que recuerdan un poco al pin parental, ¿no? Entonces, bueno, quería animarte, pero lo intenté muy fuerte. a ti. Vale. Bueno, Mariuca, gracias por, yo creo que me uno a todo el mundo para decirte que es, bueno, un placer tenerte aquí y quería sobre todo ahondar en esto último que has comentado, ¿no? haciendo un pequeño análisis de que esos avances y retrocesos respecto a la educación sexual en el ámbito educativo, o sea, yo creo que hay avances objetivos, como por ejemplo en la nueva ley de educación, la UNLOE, se incluye dentro de los objetivos de primaria por primera vez en la historia que la educación afectiva o sexual tiene que ser un objetivo general alcanzar adaptado a la edad en primaria, en secundaria, también se amplía, o sea, como que hay ese reconocimiento de que es un tema importante, en Asturias pues las naturas sexualidades que la trabajasteis maravillosamente, o sea, está implantada pero obviamente optativa para quien quiera, etcétera, ni ogros ni princesas está siendo reconocida internacionalmente, o sea, que hay como esos pequeños avances, etcétera, pero también hay unos retrocesos enormes como eso, el tema del pin parental que no es solo ya que se aplicó, sino que lo peor del tema este es, lo habéis comentado, la autocensura de los centros educativos por no vaya a ser que me monté en el lío la familia de turno, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de tu experiencia tanto en el aula como lidiando con equipos directivos, con departamentos de orientación, con profesorado, incluso con la propia consejería de educación, etcétera, ¿cómo ves el panorama más concreto aquí en Asturias de los próximos años que va a ser un momento de desarrollo curricular del OMLOE, de ver cómo se concreta que la educación sexual tenga que estar en primaria etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo ves ese panorama y qué cosas concretas habría que, digamos, exigir sí o sí o estratégicamente pedir? O sea, que se amplíe o que se haga obligatoria la sexualidad de esa asignatura o que haya, además también se reconoce mucho en la ley, el papel de educación no formal, por ejemplo. O sea, ¿cuál tendría que ser, digamos, esa táctica también del movimiento feminista asturiano, entiendo, respecto a la presencia de la educación sexual en una comunidad también que es referente a nivel estatal de cómo abordar con parches hasta ahora pero que los parches han estado bien? O sea, ¿cómo habría que avanzar en ese sentido? Y gracias. Vale. Uy, me hiciste tantas preguntas que voy a ver si te las contesto todas y si no, pues luego te las contesto más tarde, ¿vale? porque fue así como un poco bueno, sí que es cierto que aquí en Asturias a nivel de educación sexual además no estamos tan mal como en otras comunidades autónomas, ¿no? Tenemos diferentes programas que son interesantes. Esta idea que decíamos antes de la transversalidad, yo la verdad, si fuera una transversalidad real, ¿no? Si realmente todo el profesorado, los centros, las familias, es que también hablamos de esta transversalidad o de dentro del aula, lógicamente, dentro de la educación pública yo creo que debería, o sea, que las, algo que también es importante es que la educación sexual es un derecho, ¿no? Que esto no lo hemos dicho, parece que es un capricho de unos progres que dicen, pues no, es un derecho, ¿no? Es un derecho sexual y es un derecho humano, ¿no? O sea, tenemos que tener información sobre la sexualidad, ¿no? Entonces, no estamos exigiendo este derecho, también la idea de introducirlo en el aula me parece interesante, pero yo, como propuesta que el feminismo debería estar reclamando, yo creo que debería ser una tarea comunitaria, ¿por qué? Porque la educación sexual debería empezar cuando empieza la sexualidad y es cuando nacemos y debería acabar cuando acaba la sexualidad, que es cuando morimos, ¿no? Al final necesitaríamos constantemente una formación y lógicamente, no digo que ahora nos vayamos a obligar a pasar por el curso a toda la gente, ¿no? Pero sí que es cierto que desde la infancia ya estamos educando a que las familias tienen un papel fundamental, ¿no? Yo creo que no podemos eliminar a las familias de toda esta etapa. Vale, dices, cuando entran en el sistema público, a partir de los seis años, como bien dices, ahora ya se está incluido ya dentro de los planes de primaria incluir la educación sexual. Pero sigue habiendo muchas reticencias. Yo, por ejemplo, una cosa que pasa muchas veces es pongo taller de educación sexual y me dicen, uy, no, y les pongo, y entonces mando lo mismo y pongo, taller de educación afectivo sexual. Ah, bueno, ahora sí, ahora entra, ¿no? Que digo, bueno, es que dentro de la sexualidad los afectos son una parte importante y yo cuando hablo de educación sexual, lógicamente, nunca abordaría la educación sexual desde una perspectiva que no contemplara toda la parte afectiva o relacional, ¿no? Pero tenemos que ponerle este disimulo, ¿no? Para no vaya a ser que tú entres ahí a contar cualquier barbaridad, ¿no? Lo que pasaba cuando intentaron censurar el programa Escolae, ¿no? Que decían desde fuera, Además, tenemos unos discursos muy reaccionarios respecto a esto, ¿no? Decían, hablan de eróticas infantiles, ¿qué van a hacerle a estos niños, los niños, ¿no? O sea, bueno, desde la sexología hablamos del ámbito de la erótica como un ámbito de la expresión de la erótica, nos expresamos, ¿no? La educación sexual tiene unos objetivos que para mí son fundamentales y por eso yo creo que lo deberíamos asumir como una tarea comunitaria, que tienen que estar los centros, sí, que tenemos que pensar de qué forma va a estar dentro de los dos. Yo no tengo una respuesta muy clara, ¿no? Es decir, si dentro de los centros se va a hacer de manera transversal, ole, ojalá, que vamos a necesitar ahí mucha formación para el profesorado. O sea, es decir, yo cuando voy a los talleres a mí lo que me dicen es madre mía, menos mal que viniste porque como me tenía que poner yo, madre, 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 no, no, entra tú, ¿no? O sea, no tenemos herramientas, ¿no? Por eso también hablo de una educación sexual comunitaria en el sentido de las criaturas se puedan ir formando en educación sexual y todos deberíamos estar formándonos en educación sexual porque debería ser una tarea comunitaria. Es decir, yo debería tener algunos conceptos claros de qué es la educación sexual para luego poder transmitirlos, ¿no? Para poder acompañar a otras personas que necesiten estos conocimientos, ¿no? Eso, por eso esta idea de comunitaria dentro del aula, pues no lo tengo muy claro, si se hiciera de manera transversal esto sería una utopía, como no se está haciendo, como falta formación, formación de los centros, del profesorado, pues una asignatura puede ser una solución, una solución parche, como hacemos continuamente, claro, pues sí, podría ser, ¿no? Una, aquí en Asturias tenemos la, esta que comentaste, ¿no? Es una asignatura, por supuesto, ¿no? de carácter optativa, ¿no? Que además, como también, yo sí que creo que lo que no podemos depender tampoco es de, del centro, ¿no? De que el centro le parezca bien o no le parezca bien. Antes lo comentaba muy claro, ¿no? La educación sexual tiene que estar como tiene que estar la educación vial porque somos seres que nos relacionamos sexualmente, somos seres sexuales y tendremos que tener una serie de conocimientos para poder desenvolvernos ahí, ¿no? ¿Cuáles creo que son estos objetivos que tiene que tener la educación sexual? Y por eso creo que ahí también podríamos estar todos y todas. Y creo que el feminismo, esta batalla la tendría que disputar, ¿no? Estar exigiendo más educación sexual. Y yo hay veces que veo como el desierto, ¿no? Alrededor de todo esto. O ahora, por ejemplo, desde ciertos sectores del feminismo o desde el feminismo más institucional hacemos mucha hincapié en la coeducación, ¿no? Y hacemos una diferenciación entre coeducación y educación sexual como ámbitos totalmente separados. Cuando yo, cuando hablo de educación sexual, también, por supuesto, estoy hablando de una educación sexual igualitaria, ¿no? Que cuestione los estereotipos de género. Una educación sexual coeducativa, ¿no? O sea, es decir, pero creo que también pensar que entrar a educar al aula sobre estereotipos de género pero no abordar la sexualidad cuando estamos trabajando con personas jóvenes, que es lo que más les interesa en el mundo en ese momento, entiéndeme, pues entonces yo creo que ahí sí que sí que tendríamos que apostar, yo creo, por una tarea comunitaria. Si no lo vamos a conseguir, pequeños pas que podemos dar, bueno, pues sí, entrar a las instituciones. ¿Es mucho mejor una asignatura de carácter anual que aparezca yo dos veces al año? Pues sí, considero que los diferentes objetivos, conocerse, aceptarse, expresarse de una forma que sea satisfactoria para esas personas jóvenes, cuanto más podamos profundizar en esto, pues mucho mejor, ¿no? Pero no sé si te contesté a algo. Sí, vale, porque... Tenemos una última pregunta y con esto yo creo que vamos a ir acabando porque después va la despedida de la escuela y pinchan las greques y os invito a todo el mundo a quedaros porque con este frío un poco de perreíto no viene mal. Bueno, primero, gracias. Reconozco que yo tengo muchísimas dudas en este tema y contradicciones. Aún me sigo preguntando qué es el porno para mí, pero hay algo que me preocupa mucho y es que en las páginas porno los vídeos más relevantes sean con títulos como violando a la mujer de mi primo o cosas así. Entonces, me pregunto si de verdad tiene que ver con el deseo o más con la sociedad patriarcal porque en su mayoría son hombres quienes consumen ese tipo de vídeos. Entonces, me pregunto si es tanto el deseo la sociedad patriarcal, la escasa educación sexual, que no es tanto una pregunta como una represión. No, claro que lógicamente que esta industria que vemos ahí como aparecemos representadas, o sea, lógicamente esto tiene una lógica patriarcal machista de dominación masculina heteronormativa, donde las mujeres somos cosificadas, tratadas como objetos, lógicamente sí y parte de esta mirada, parte de un deseo masculino o de un deseo de dominación. Lo que comentaba antes yo con el tema del deseo es si en caso de que alguna persona oprimida por ese sistema de dominación patriarcal en su interior se despiertan deseos que tienen que ver con eso, es que es muy difícil que nuestros deseos no sean construidos desde el imaginario en el que construimos nuestras sexualidades, nuestras vivencias sexuales, nuestras biografías sexuales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta del feminismo ante eso? ¿Culpar a la mujer que tenga esos deseos? o decirle, bueno, mira, Cari, no pasa nada, o sea, hemos sido, no sientas culpa, no sientas vergüenza, es una pregunta, o sea, quiero decir, es algo que está ahí, ¿no? Y que creo que, creo que es algo que tenemos que contemplar, que no lo podemos dejar ahí aislado. Lógicamente, la industria pornográfica, como tú dices, que entramos ahí, metemos porno y lo primero que nos sale es una industria de absoluta dominación masculina, hablamos antes, ¿no? Un montón de violencia simbólica desde el punto de vista ya, como tú dices, ¿no? Que es zorra, cerda, es decir, ni siquiera aparecemos representadas como sujetos de ningún tipo, sino como objetos del insulto, ¿no? Y con una sexualidad cada vez más violenta a nivel físico, por supuesto. ¿Cómo vamos a enfrentar esto? Esa es la pregunta, ¿no? Multiplicando los imaginarios y que los tiros puedan ir por otro lado o exigiendo la abolición de esta pornografía que por otro lado a mí me parece una utopía, es decir, no sé cómo se le ponen puertas al campo y probablemente si intentáramos, bueno, pues vamos a exigirle a la industria que haga un tipo de contenidos que aunque veamos violencia y humillación sepamos que eso ha sido consensuado, que ha sido grabado de una manera ética, pues me parece una base desde la que plantear esto. No sé si te contesté. Íbamos cerrando, pero te voy a hacer llegar la última pregunta porque además la hace Lucía Fernández, la ponente del viernes, y ella pregunta ¿cómo crees que influye OnlyFans en la industria del sexo en general? En mi opinión, creo que desdibuja muchas de las líneas y los límites entre lo que se entiende por prostitución, porno o webcam? Pues sí, Lucía, ya me haces esta pregunta porque ella lo sabe perfectamente, pero sí, yo creo que por ejemplo hay OnlyFans que también ahora mismo está viendo ahí o ya aparece también, pues de la que nos cargamos el porno nos cargamos el OnlyFans, y yo por ejemplo considero que OnlyFans puede ser una plataforma de autonomía para las trabajadoras del sexo, es decir, ya no dependo de algo externo, de una productora externa, sino que yo misma puedo generar mis propios contenidos sexuales, entonces a mí me parece más, claro, cómo puede acabar esta industria, cada vez que se vaya haciendo más grande, pero yo considero que en principio puede ser una herramienta de autogestión y siempre que haya una herramienta de autogestión considero que puede ser bueno para las trabajadoras sexuales y Lucía seguramente si nos contesta pues me lo podrá verificar ella en primera persona. No sé si te contesté, Laura. Sí. Sí, ya está. A Lucía sí. Bueno, y con esto vamos a despedir la escuela, así que le pido a los compañeros que se acerquen aquí para despedirla todos juntos, os acercáis al escenario, vaya, que nos entró la vergüencita ahora. no me joder, ¿eh? Vamos. Bueno, me lo había apuntado aquí la chuletilla para no olvidarme. Bueno, queremos en primer lugar daros las gracias a todos, creo que teníamos un objetivo súper importante que era convertir a esta escuela en un referente del feminismo asturiano que apostase por la pluralidad, por la diversidad, por la apertura y que nos juntase no tanto por quienes somos sino por los objetivos que queremos conseguir. Creo que lo hemos petado, creo que hemos demostrado que somos esa escuela referente que pretendíamos ser y no dudéis en ningún momento que vamos a volver el año que viene con nuestra apuesta feminista y llegado este momento toca dar las gracias a todas las personas que han hecho posible. Entonces vamos a despedir esta escuela como si fuera una fiesta a Prado, ¿no? Entonces así, yo voy diciendo y vosotros os venís como muy arriba. Queremos dar sobre todo las gracias muchísimo a Cerros y a Nacho al sonido, a las imágenes porque sin ninguno de ellos esto hubiera sido posible. Currazo que se han pegado. Después a la gente del protocolo COVID que nos han cuidado, lo han hecho de todo, que están aquí, miráis, no hay nadie pero están todos aquí y han hecho posible, nos han cuidado a las compañeras del Mercha, a las perras de Les Perres que somos un colectivo autogestionado que esto cuesta muchas perres así que tenéis totes para comprar. A todo el público online y presencial que hemos sido muchísima gente. Muchas gracias por tener esta apuesta por el feminismo y por supuesto a todas las ponentes ha sido un placer este perreo mental con vosotras. Gracias, volvemos el año que viene y a todo el público que venís desde fuera. Sois todos unos craps. Gracias. que me comprara pienso caro sin complejos y en un cazo me sirviera agua mineral porque si yo fuera una perra todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes es difícil no sé por dónde.